¡Suscríbete al canal! Este, este Y uno, no sé si poner este, tío Sí, vamos a aventurarnos a poner este Y bueno, yo creo que ya, ¿no? Pues venga, vamos, vamos a por ellos Venga, vamos allá Venga, rápido, rápido No, me gusta el mapa de la piscina, tío También las plantas acuáticas que no me ocurre Hubiese puesto Bueno, en fin, ahora ya está Ahí vienen los zombies Venga Llevamos esto Esto Vamos a poner este aquí Vamos a ir poniendo más soles Digo, más girasoles, perdón El agua no me preocupa mucho porque es hasta el final Lo que sí voy a ir poniendo es esto Bueno, ahora no Estoy en peligro Venga, ahí Vale, vamos a ir poniendo entonces A ver, uno más Un sol más Más, voy a poner este ya de una vez Vale Cago en tu madre, me vienes ahí arriba Un sol, rápido Vale, venga, vamos a poner entonces un girasol aquí No sé si voy poniendo ya de una vez este, tal vez Vale, hasta ahora me están dando un margen bastante bueno Venga, 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 venga Eh... Eh... Voy a empezar a poner... Hostia, no Vale A ver si me llega uno Uno no me va a llegar, eh Pero mira, voy a poner otro de una vez Ahora sí, voy a poner este por aquí Vale Joder, tío Como tocan los huevos Vale Pues vamos a poner una plantilla por aquí Pero qué pesaditos son los del cono, eh Por Dios Pues nada Voy a poner esto aquí Y así vamos adelantando cosillas Vale, ya vienen los primeros, tío Y de cono, además Venga, 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 venga Esto se va a poner feo dentro de un rato Vale Vale, pues mira Ya voy a poner este aquí de una vez También Vale Esto ya se encarga de este No tengo... No hay problema Ahora que pueda Ponemos otro Me interesa más la parte superior Vale Mientras tengo para el picante este Por si me viene el... El carro aquel El de nieve Así que por el momento Vamos tirando así Vale Cuando tengo un poquito más Voy a poner... Si acaso... Este por aquí Vale, ahí viene el coche este Ya le ponemos el chile una vez Vale Por ahora no ha salido Redonda la jugada Es por ahora O sea, no sé si poner más A ver Tengo 150 Necesito Necesito Vale, 125 más Y así ya tendría todo cubierto Venga, venga Venga 75 más Ahí está Venga Ponemos este aquí Esto aquí Este por aquí Yo creo que con esto ya... Ya vamos a apañar Vale Esto aquí Tengo que empezar a ahorrar para más chiles Porque seguramente me van a hacer falta La nuez al final No creo que la use Ya a estas alturas No creo Lo que no recuerdo es que estoy en este momento para ir buzos Tío, no lo vi No lo vi Bueno, pero para el buzo ya están estas también O sea que tampoco hay problema Yo creo que ya está pasado Si acaso pone algún refuerzo más A ver Ya veremos ahora cómo se aproxima la cosa Asalto final Si tuviese 650 Pondría... Mira Este ya apagué Y bueno Ya creo que no haya problema ninguno No Ya está pasado Así de fácil ir Venga, venga, venga Sí, ya está Pasado Y con estos soles Moneditas que me llevo Al final ni petacetas ni nada, tío A lo pro Like a fucking pro Bueno, pues chicos Nos han dado esto Y... Nada Pues vamos a hacer otro... ¿No? Sí, venga Vamos a hacer otro... El 3-7 De una vez Porque si no es que los vídeos solo de uno en uno Voy a tardar un montón Y como tengo ganas ya de meter el... El plantas 2 Pues hay que darle chicha aquí A ver, este Este, este Yo creo que voy a poner más o menos lo mismo Si acaso Voy a poner este también Por Silas Y... Podríamos poner este Para probarlo, tío Venga, vamos allá Mundo 3-7 Sí, seguramente haré los capítulos de 2 o 3 mundos Porque si no Se me hace de eterna la serie, tío Y total Pues no ocupa mucho tampoco Tampoco se tarda tanto No son vídeos muy largos O sea que... Vamos a... A ver Vamos a probarlo Venga, de una vez Vale, esto como veis es una alfombra Le voy a llamar la alfombra picuda Hostia, me cago en tu madre, tío Uf Uh Hice mal, eh Hice muy mal Y esto me va a costar caro, tío Ya voy súper retrasado, tío Me cago Me cago Y no puse los petacetas, tío A ver Qué tensión, tío Qué tensión Peor que Pinky con el... Outlander Con el Outlander Creo que se llama O no, Outcast Vamos a poner esto ya Que me vayan generando soles rápidamente Si no Uf Voy muy justo, tío Es que me gasté 100 en la mierda aquella No debí de haberla puesto, tío Vale, venga, vamos a poner este aquí No, tío Qué noob, qué noob soy, tío En muchas decisiones como esta se pierden guerras Chicos Bueno, ahora me viene el otro ahí arriba No es igual que ya va tocado por el... Voy a probarlo así A ver si... Si va bien o no Vale, sí Fue bien Voy a poner esto aquí rápido Vale, vale, vale Pues esto... Aquí Otro girasol por aquí Es que ya... Ya me descolocó todo, tío Uf, ahora me viene este Mierda, no puedo ponerlo todavía, tío Bueno, es igual, tío Vale, ahora sí Vale, esto aquí Me van a hacer pupita, tío Menos mal que tengo esos, tío Me veía bastante mal Vamos a esperar un poco Quiero tener el chile garantizado Por si me aparece el otro Vale, este ya lo pongo aquí Uf Aquí vamos a sufrir ahora No, era arriba, tío Me cago en la puta Pues mira, podía poner... Rápido, desea, piensa rápido, rápido A este, tío Vale, este por aquí Voy a poner... No, esto aquí Este aquí No, era abajo, tío Que estoy... Me cago en la puta Estoy más desprotegido abajo, tío Vale, ahí está Uf, ahí viene el buzo, tío Mal, me caen Ahí sí que voy a... Y no me puse la nuez, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque soy subnormal Vale Vale Venga, otro buzo Y no para el mismo sitio, tío Qué hijo de puta es Venga, apura Y me viene otro, tío Me cago en... Bueno, hay que sacrificar el chile, tío Bueno Ya parece que estabilizó un poco la cosa Venga, otro aquí Este aquí Y tengo todavía Dos hordas más de zombies, tío Venga, a ver si consigo... 125 más rápidamente Vale, venga Este aquí Uf, el del... Bueno, menos mal, menos mal, menos mal Venga Vale, tengo para un... Yo tengo para un chile Pues ir a moscas A ver si puedo conseguir 25 más Vale Hostia, el del cubo me la... Uh, el del cubo, el del cubo, el del cubo Va, ya está Venga Estás muerto Estás muerto Me las he visto mal, eh Venga Segunda horda Venga Venga, venga, venga Vale, ya debería poner... No sé si se pone de los rápidos, tío Pero no, va a ser que no Vale Hostia, que... Coño, en tu madre Vale Venga Oye, si pongo uno de... Uno de estos, tío Me vamos a poner ese total Uy, que me viene otro Mierda Ahí no tengo chile, tío Venga, revienta, revienta Perfecto Vale, esto por aquí Bueno, creo que esto ya está... Más que pasado, eh Debería quitar esta planta de aquí Y poner una triple Ahora que pueda Vale, pues mira Quito esta Y pongo esta Aunque debería de haberla puesto aquí abajo, tío En el agua Porque ahí, la verdad No va a servir de nada Bueno, pero yo creo que con esto Voy súper sobrado ya Bueno, al final se compuso la historia Venga Última horda Aquí lo vamos a flipar Venga, venga, venga 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 Chile preparado Va Esto ya está Pan comido Con que no me venga otro coche Que es donde puedo sufrir Y voy a poner este rápido aquí Bueno, el rápido, el doble Bueno Muy mala estrategia Por cierto Bueno, esto ya está pasado, tío Joder Estrategia más mala, Dios Tío Bueno, pues no llevamos esto Ya dejamos aquí El vídeo Ya para el siguiente Haremos el 3839 O el 3941 Y ya está Bueno, chicos Pues eso Nos dieron la Planta gorcha Planta gorcha, tío Es plantorcha Los guisantes Que la sobrevuelen Prenderán Vale, perfecto Bueno, pues nada, chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Venga, chao, chao Y ya está aquí Yo 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 ¡Gracias!